Este domingo 1 de diciembre, en horas de la madrugada, se originó un incendio importante en la ferretería Plaza Centro, ubicada en Bocono, Estado Trujillo, causando daños materiales importantes. Vale destacar que se rumora que fue por un cortocircuito originado por la infraestructura de vieja data. También es importante decir que los locales comerciales que se encuentran en la parte de arriba también sufrieron daños, informó Luis Barazarte. ¡Gracias!